Por otro lado, organizaciones pro-inmigrantes volvieron a demostrar su repudio a los políticos racistas aquí en los Estados Unidos. Donald Trump estuvo esta tarde en la mira de los manifestantes. Se le cayó el teatrito al republicano Donald Trump. ¡Donald, racista, estás en nuestra lista! Hablar en contra de los inmigrantes mexicanos, que han sido la columna vertebral en mano de obra de este país, le está costando un duro golpe en sus proyectos y finanzas, pero no es para menos. Aquí en Los Ángeles, California, las protestas en contra de los republicanos, que aseguran los manifestantes son racistas, está haciendo eco. Juan José Gutiérrez, activista comunitario, fue el portavoz de esta protesta. De una lista creciente de corporaciones están sancionando al racista billonario Donald Trump. Los republicanos que abiertamente han declarado la guerra al inmigrante, ahora están con pies de plomo, porque les puede pasar lo mismo que a Trump. Me duele el sentir el dolor de nuestros mexicanos, que no pueden estar aquí, de todos nuestros hermanos, que ahorita están piscando en las tierras de California, de Texas, todo eso, y es a esas personas a quienes él está humillando. Varias compañías, monstruos de la comunicación que han apoyado a políticos anti-inmigrantes, tienen que abrir los ojos y pisar tierra. Ahora, dicen los manifestantes que exigen, es justo una legalización. Venimos a exigirle a Comcast, NBC Universal, que se siente a conversar con nosotros, para que busquemos una forma aceptable de que le corten todo financiamiento a los políticos racistas. Las manifestaciones van a continuar porque, según los manifestantes, este tipo de racismo no se puede volver a repetir. Desde Los Ángeles, California, soy Rosa María Orbach, cierre de edición.